Atención dirigentes y líderes de juntas vecinales, organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles, organizaciones culturales y productivas de los distritos del Cusco, por hoy, Santiago, Huanchac, San Jerónimo, Sailla, Oropesa y Lucre. El Centro Guamampo Madayala, a través de la Escuela de Gobernabilidad, te invita a participar de la Escuela de Formación de Líderes, formando líderes responsables para fortalecer la gobernabilidad. Inscríbete hasta el lunes 14 de mayo, inicio 23 de mayo. Infórmate en la Escuela de Gobernabilidad del Centro Guamampoma de Ayala, Girón Retiro 346 Tahuantinsuyo, teléfonos 236002 y 235931 y en www.guamampoma.org.